Que lágrimas, mami, que lágrimas Ay, lo va a cantar el mami, lo va a cantar Él lo va a cantar, él lo va a cantar No sabía, hombre, que lo tenía que cantar el mami Cuando hay una alegría, por cada risa, hay diez lágrimas Y vacía, hombre, que tiene su vida Pero, sin saber por qué Dezle al más, uno fue una alegría Por cada risa, hay diez lágrimas Pero, fire un adivinado ¡Por eso yo! ¡A ti te doy las gracias, por darme tanto valor, por eso yo! ¡Por eso yo! ¡Por eso yo! ¡Por eso yo! ¡Cuando hay una edición! ¡Por cadambra hay en door! ¡Por eso yo! ¡Porいきِcerio! ¡Por ello yo! ¡Por la razón! ¡Porqué tengo que llorar! ¡A la la les! ¡A la la! ¡Porqué tengo que llorar! Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.